Música ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes tengan todos Si quedan bien ustedes, soy su amigo el gallo del pavo, el gallo del corrido Cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar en la bonita playa de Y Cacos, vamos a comenzar aquí en el Hotel Presidente, en esta playita Aquí esta playita está pues vacía mis amigos, miren Dos, tres gentitas andan por ahí Y eso que es domingo, miren Los vendedores y, bueno los vendedores de cualquier cosa Pues andan solos ahí caminando No hay turismo, mis amigos no hay turismo Miren la playa está vacía sin ningún bañante, miren Nadie se está bañando en esta bonita playa Esa bonita playa ahorita pues está tranquila Pero es donde se arrastra a muchas gentes Esta playa de aquí de Cacos, este tramo en particular se arrastra a muchas gentes Pero ahorita miren, está todo en calma Nadie se baña No hay quien se bañe Miren nada más Ahora sí que ¿Qué podemos hacer? Bueno Por lo pronto vamos a recorrerla mis amigos para que ustedes la vayan conociendo Si no la conocen y si ya la conocen pues para que la recuerden Miren yo me compré un este Un raspado dicen por acá No decimos pabellón Por acá decimos pabellón Me compré un pabellón Me compré mi pabellón Es que el sol está bien En su punto mis amigos Miren el sol está bien radiante Bien soleado está el día Y está haciendo mucha calor ahorita Miren La verdad se antoja baño Se antoja baño Pero bueno Primero vamos a grabar este bonito video Para que ustedes lo vayan viendo Conociendo o reconociendo O recordando Bueno Vámonos pues Ya que nomás esa ola mire Mira usted cree que le iré Usted cree que le iré Mire esa ola mire Usted cree que le va a estar emposado Está al lado mire Miren 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 Y aquí empieza a lo malo Miren Ahí está hacia el blanco mire Son milas por eso no hay suerte Este trama es peligroso mis amigos Miren Peligroso Pero todo con precaución Ahí El Kalinda Beach Siempre me equivoco con este Con este hotelito A veces le digo otro nombre Pero no es el Kalinda Kalinda Beach A veces le digo el Holiday Inn Le digo Holiday Inn a veces Pero no es el Kalinda Miren como esta de solitaria la playa Bueno vamos a recorrerla Gracias por ver el video Pues así están las playas solitarias Mis amigos hoy domingo 6 de noviembre 6 de noviembre La gente ya quedó gastada yo creo O no se puede recuperar de la pandemia También puede ser El chiste que el turismo ya no No se ha recuperado Ok Ok Mira aquí hace un remolino Bonito mira Tremendo Bueno peligroso más bien Mejor dicho No se ha recuperado así No se ha recuperado así Miren No se ha recuperado así Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Bueno mis amigos así llegamos al final de este bonito video y playa solitaria de la playa de Icacos. Gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos.